¡Hey! ¿Qué rollo? Bienvenido, aquí estamos el novio más en el canal Y en esta ocasión, gente, les voy a traer lo que es el nuevo gameplay de este juego de Naruto Que acaba de salir justamente hoy en japonés Pero no se preocupen, gente, ya que la versión en inglés también va a salir pronto De hecho, en la descripción del video les voy a dejar lo que es el link de descarga de esta versión Que la pueden jugar sin ningún problema, simplemente la instalan y listo Pesa 94 megas el APK Ya después de que lo instalas, el juego como que se infla Y termina pesando más o menos como 400 megas Descarga unos datos extra De momento aquí estamos, como pueden ver, en la versión japonesa Pero igual, en la descripción va a estar el link de la Play Store Porque la versión en inglés ya está en perregistro, por si se quieren registrar Y en cuanto salga, la Play Store te va a avisar directamente para que lo bajes Igual es gratis en la Play Store Y por acá nos están explicando cómo movernos Como pueden ver, gráficamente está bastante bien Créanme que, o sea, está bastante ligero para todo lo que trae Bien, vamos a atacar por acá directamente Eso es Por acá ya nos están empezando a dar lo que son las habilidades Aunque no muchas O sea, entre más vas avanzando Pues te vas desbloqueando más y más habilidades Y bueno, gente, por acá vamos a ver qué es esto Lo atacamos, perfecto Ahí está Como pueden ver en esta parte del tutorial Básicamente te explican cómo jugar y demás Es muy básico, de hecho Pero en cuanto más vas avanzando Vas desbloqueando nuevos poderes y todo esto Como pueden ver aquí ya nos dieron unos cuantos más Así que vamos a empezar ¡Ah, la máquina! ¡Aguas! Ataca, 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 ataca Perfecto Y bueno, gente El juego gráficamente está bastante bien Pero a pesar de que está muy bien gráficamente Corre bastante bien en una gran variedad de dispositivos De hecho, este... Ya se lo envié a familiares y amigos Que tienen teléfonos un poquito, pues, más antiguos Y les corre perfectamente ¡Ay, Dios! Vamos a pelear rápidamente Toma, toma, toma Vamos, vamos Es nuestro primer... ¡No! ¡Maldita sea Sasuke! Y ahora vamos a hacer el Rasengan ¡Toma! Y lo matamos, gente Y pues nada Así es como está el juego Es un video bastante breve Para que se enteren que ya salió en japonés hoy Y que en la descripción va a estar el link de la Play Store Posiblemente cuando se inviertan en un futuro Ya esté en inglés Ya lo saquen en inglés Así que va a estar el link en la Play Store Para que se registre en la versión en inglés Y el link de la APK de esta versión en japonés Por si quieren jugar la versión en japonés Igual es válido Este... Porque igual O sea, pueden más o menos darse una idea Cómo es el juego Pueden disfrutarlo O sea, no les pide cuenta ni nada Simplemente lo descargan Lo instalan Lo abren Y listo Así que nada, gente Nos vemos en un siguiente video Espero les haya gustado Links en la descripción Un abrazo gigante Y bye Yo no tengo Yo no tengo No tienes listo ¿Eh?